Sí, es un clásico, más allá de la tabla, más allá de los últimos resultados. Es verdad que sí, es importante la vuelta del 10, el alivio no sólo para el hincha, sino para los compañeros, para todos los que hinchamos por Argentina. Y es tan simple como dejar la vida por la camiseta argentina en un partido que lo soñamos todos. Detalles, pelota parada, un equipo que viene creciendo como Brasil, que evolucionó bastante. Y de este otro lado, de ver al patón de cómo está queriendo que Argentina resurja, después de un buen partido contra Uruguay, y tres partidos que quizás mostraron los muchachos muchas dudas en cuanto al funcionamiento. No es fácil, son pocos días de trabajo, pero hay que darle toda la confianza y todo el apoyo a la selección argentina. Tremendo, nada más lindo que jugar una Argentina-Brasil, un clásico mundial. Y bueno, para los que soñamos algún día ser profesionales cuando éramos chiquitos, tener esa posibilidad es para disfrutarlo. Así que les deseo un gran partido a los muchachos. Es un momento delicado, complicado, es verdad, pero también es una gran oportunidad. Así que ojalá la roguen. Bueno, es alucinante también ser ídolo como jugador, me tocó en el Cruzeiro, en todo Minas Gerais como es esta región. El respeto es enorme. Y encima ahora, bueno, también el reconocimiento como comunicador, como comentarista, que ya es más a nivel nacional. Eso quiere decir que les gusta lo que hago, ¿no? En la calle hay de todo. Están los que hinchan por la Argentina, que son algunos locos. Están los que dicen, eh, ahora están en un mal momento. Y sí, hay mucha provocación, pero buena leche. Por lo menos conmigo nos provocamos mutuamente. Y hay bastantes apuestas. Así que ojalá que me estuve que ganar, porque si no vamos a tener que pagar. ¡Gracias!